Hola, soy Kachkankichik. Replanteando la economía, aportes y propuestas en torno a la pobreza y desigualdad. Para el Conehuancablica 2022, nuestro gran amigo, el doctor Alfonso López Chau. El ingeniero Roque Benavides Ganós. Julio Velarde Flores. Yanina Sirinach desde Costa Rica. Waldo Mendoza de Yudo. Jorge González Izquierdo. El doctor Carlos Perodi Trece. El doctor Mario Guerrero. Y ahora sí, lo que les importa a ustedes. Tenemos la bienvenida a la tierra donde se encuentra el amor verdadero, pero no duradero. Cuatro bandas en cada esquina de nuestra plaza de armas principal. Es decir, ahí ustedes pueden sacar los pasos prohibidos. El día 5 es denominado, no te vayas, no me dejes, quédate un ratito más. Y por último, la despedida del Conehuancablica, tierra de Chancas y Huilca. Este es el plan con el cual nosotros vinimos desde tan lejos. Este es nuestro plan. Nosotros estamos comprometidos con el Conehuancablica 2022. Buenos días, reciban un cordial saludo de la comunidad universitaria de la Unidad Nacional de Huancablica. Les saluda el doctor Edgardo Palomino Torres, rector de la universidad. Para expresarles nuestro compromiso de ser ganadores de la sede para el próximo Congreso Nacional de Estudiantes de Economía del Perú, decirles que brindaremos un evento de talla nacional e internacional con ponentes y panelistas de reconocida trayectoria y brindarles a ustedes una cálida bienvenida a esta nuestra ciudad, la tierra del mercurio, Huancablica. Estimados estudiantes de APECO, del Perú, Perú profundo, de todo el Perú, yo como gobernador regional de Huancablica, naciste de Díaz Abad, quiero invitarles pues para el próximo Congreso Nacional de Estudiantes de Economía aquí en la ciudad de Huancablica. Nos comprometemos a que este Congreso sea de una talla de alto nivel en beneficio de nuestros jóvenes estudiantes y de toda la población huancabricana.